...miles de compatriotas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de explicarle a la ciudadanía sobre Yanapay. Muchas gracias a usted más bien por atendernos. Bueno, cuéntenos qué características tiene este segundo de grupo, cuál es la modalidad en la que se va a entregar este bono, por favor. Claro que sí. Como comentaba, a partir del 5 de octubre ya se ha iniciado el pago de más de 8 millones de peruanos y peruanas a nivel nacional que integran este grupo 2 para el Yanapay. En este grupo 2 se encuentran las modalidades de billetera digital como una de las principales modalidades para poder incluir financieramente, incluir digitalmente a la ciudadanía y también activar la economía de una manera digital, no por decirlo así. En este grupo más o menos se representa el 60% de las personas que están siendo beneficiarias de este subsidio. Ahora, ¿cuál es la población que se va a cubrir en mayor medida a nivel nacional? ¿En qué región se va a dar en mayor número este bono? A través de esta modalidad. Bien. A través de las billeteras digitales se ha previsto cerca de 1.2 millones de ciudadanos a nivel nacional. Las ciudades, ¿no? Las regiones que más incidencia han tenido en los pagos anteriores que ya abordean a 70 mil familias que han utilizado billeteras digitales con un 75% de uso están en la Libertad, Lima, Piura, Cusco, Arequipa. Importante explicar que para poder acceder hay que descargarse la aplicación en el celular. Las tres billeteras con las que estamos trabajando en alianza con la Asociación de Bancos son YAPE, TUNKI y BIM. Y eligiendo una de las billeteras puede ya la persona poder inscribirse para esta modalidad de pago. Si nos podría especificar algunos detalles relacionados precisamente a cómo descargar esta aplicación o de repente a través de una página web, porque tenemos entendido que también aparte de la aplicación de la billetera digital, este bono en este segundo grupo está orientado también a personas que cuentan con vale la redundancia una cuenta bancaria. Correcto. En este segundo grupo se encuentran personas que tienen una cuenta bancaria, que tienen una billetera digital y también han sido elegidos para billetera digital, como comentaba, 1.2 millones de personas. También la opción de banca celular y de cuenta DNI. Alrededor de 8 millones de personas están en este segundo grupo. ¿Cómo descargarse la billetera? Dependiendo del celular, uno tiene siempre un ícono que se denomina tienda de aplicaciones. Si en algún momento ya se ha descargado alguna otra aplicación de entretenimiento o de algún otro tipo de aplicación, ya ese celular significa que puede descargarse esta aplicación de la billetera digital, como les comentaba, Yape, Tunki o BIM. Y inmediatamente que se descarga la aplicación hay que tener en cuenta que el número de celular tiene que estar a nombre de la persona para evitar cualquier tipo de suplantación. Una vez que se descarga la aplicación, registra los datos y ya puede efectivizar este cobro del incentivo YANAPA y Perú. ¿Todo esto es de manera digital? ¿Se deposita el bono de 350 soles directamente a la cuenta? ¿O solamente esto sirve para que se pueda verificar si es uno o no beneficiario y debe acudir finalmente a una agencia bancaria? No, todo esto es 100% digital. Los ciudadanos y ciudadanas no necesitan tener una cuenta bancaria para la billetera digital. Inmediatamente que se den de alta en la billetera, se hace la transferencia hacia esta billetera y puede tener dos opciones. O retirar el dinero, ahí existe una opción en cualquiera de las tres billeteras de retiro de dinero en efectivo. O también utilizar en los más de 1.5 millones de comercios a nivel nacional que hoy utilizan billeterías digitales. Transferir dinero, hacer compras en estos establecimientos, pagar servicios de primera necesidad sin necesitar ir a personarse, ir hacia algún lugar a hacer estos pagos. Y con eso evitamos también el contagio de la COVID-19. Claro, ¿qué recomendaciones formularían para evitar situaciones de estafa, por ejemplo? Porque lamentablemente la delincuencia muchas veces se aprovecha de situaciones como esta a través de mensajes de textos al celular, en fin, en la que pide una serie de datos y en medio de una coyuntura respecto a la entrega de bonos, obviamente esto puede ser aprovechado por personas que se dedican a actividades ilícitas. ¿Qué recomendaciones formulan? Por supuesto que sí. Primera recomendación, solamente ir y encontrar y buscar información en canales oficiales. Significa yanapay.gov.pe. Es la página que tiene toda la información, los casos, las formas de ayuda, los grupos, los tipos de modalidad para este subsidio monetario. En segundo lugar, no hacer caso a mensajes de texto que tengan vínculos donde indiquen aquí ya te depositaron, registra tus datos aquí. Siempre hay que tener en cuenta que los sitios oficiales son sitios seguros y siempre van a terminar en .gob.pe. Entonces, esas dos son creo que las principales recomendaciones. La tercera recomendación es no entregar datos a sitios fraudulentos. Se nota cuando un sitio tiene diferente diseño al del Estado. Entonces, hay que tener mucha alerta para que la ciudadanía no pueda caer en estas modalidades de estafa. Nunca el Estado va a pedir datos de tarjeta de crédito ni de tarjeta de débito a través de mensajes de texto de página. Es importante tener en cuenta estas recomendaciones. Como reiteramos, este es un segundo grupo que cubre a personas que tienen cuentas bancarias, billetera digital, en fin. Pero hay dos grupos más que todavía se van a sumar a la entrega de este bono, que tienen que ver con comunidades rurales y también con aquellas personas que no tienen cuentas bancarias, y en fin. ¿Cuáles son las fechas en las que se van a finalmente abrir para poder entregar este subsidio? Bien, en la página yanapai.gov.p se encuentran detallados el detalle de cada uno de los grupos que pertenecen. Tenemos en el grupo 3 y el grupo 4. Si podemos entrar a la página, vamos a ubicar, por ejemplo, modalidades de pago. Y en las modalidades de pago aparecen las billeteras digitales, el depósito en cuenta, la banca celular, los carritos pagadores, el pago a domicilio, las agencias bancarias. Cada una de estas modalidades tiene un inicio. Por ejemplo, el pago a domicilio a partir del 9 de noviembre, el pago en agencias bancarias a partir del 17 de diciembre. La banca celular, por ejemplo, a partir del 2 de diciembre. Y la cuenta DNI junto con las billeteras digitales y las cuentas bancarias que se han iniciado a partir del 7 de octubre. Yo recomendaría ir a este sitio oficial y poder revisar cada una de las fechas y validar si efectivamente somos beneficiarios y en qué modalidad nos corresponde cobrar. Muy bien. Y sobre todo eso, ¿no? El tema, por ejemplo, de aquellas personas que por la lejanía de los lugares donde se encuentran, en las regiones del país, no tienen acceso, por ejemplo, a internet, o no tienen una cuenta bancaria, o no tienen una billetera digital. Hay que ponerle también mucha atención, ¿no? Porque finalmente, probablemente sean ellos los que más necesiten de este tipo de bonos. Por supuesto. Por eso se han también desplegado modalidades de pago a través de carritos pagadores y de poder llevar este pago así como se hace también con los programas sociales. Muy importante, por favor, a la ciudadanía, atentos con cualquier tipo, como comentábamos, de mensaje de texto que pueda ser fraudulento, entrar a la página informativa de Yanapa y junto con todos los detalles que se encuentran hoy. Y si no tuvieran o no encontraran alguna, o necesitaran mayor ayuda, también se han dispuesto lugares de orientación a la línea 101 y también los tambos que se encuentran para que las personas puedan acercarse en caso que tengan alguna problemática. Y si no, entrar a la plataforma de casos que también se encuentra en yanapa.gov.pe. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tengan buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.